jamás jamás columna de luis guillermo vélez cabrera abogado para la república multiplica un poco darle la razón a nayir bukele pero algunas veces toca habrá mucho para cuestionar al presidente el salvador pero su irresponsable apuesta en criptomoedas hasta la captura de las cortes de su país pero su posición en la actual guerra entre el estado de israel y jamás es correcta bukele valga decir es de origen palestino o sea que no podrán acusarlo de sionismo o de simpatizante con israel estoy seguro dijo su cuenta de ex de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo esas bestias salvajes no representan a los palestinos cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales porque criminales los de jamás y son y en esto no debería nadie caer en el relativismo justificativo el ataque indiscriminado a las ciudades israelitas la toma de rehenes y el ametrallamiento de jóvenes pacíficos cuyo único pecado fue asistir a un concierto en el desierto son actos de terrorismo puro ya van casi mil muertos en israel por estos ataques una cifra significativa para un país con tan solo nueve millones de habitantes si un ataque similar hubiese ocurrido en colombia el equivalente proporcional hubiera sido cinco mil quinientos muertos este desastre se le escapa a nuestro presidente enseguecido como suele estar por todas las causas tercermundistas entre ellas el apoyo a extremistas arropados en el manto engañoso de la liberación nacional jamás y hezbollah nunca han servido a los intereses de los palestinos como lo anota aceptadamente bukele un salvadoreño palestino de verdad son instrumentos de irán y esto explica los atentados son una maniobra para indisponer al mundo árabe que venía avanzando decididamente en la normalización de sus relaciones con israel la ironía es que petro que alega defender a los palestinos en algún momento le dio por cortar una cufilla en solidaridad haga todo lo posible para ayudar al saboteo iraní de lo que puede ser el paso más importante para la paz de la región desde los acuerdos de camp david además esta absurda postura no sólo contradice la tradición diplomática colombiana sino los intereses nacionales hay dos ciudadanos colombianos desaparecidos dentro de aquellos que fueron atacados en el concierto pero estos jóvenes no han tenido la más mínima atención por parte del presidente en el ex presidencial dedicado por estos días a polemizar con embajadores de países aliados y a relativizar lo ocurrido con dudosas analogías históricas ni siquiera se ha mencionado que dos con nacionales pudiesen haber sido víctimas del terrorismo palestino esta es una muy petrista forma de abordar los problemas seleccionar los hechos que encajan en su cosmovisión ideológica y destacar los demás así siempre habrá una confirmación de los caprichos presidenciales el problema en este caso es que el jefe de estado nos pone a los colombianos del mismo lado de organizaciones que representan lo más deleznable que la humanidad tiene que ofrecer